hola 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 qué tal mi gente sean bienvenidos a una nueva vídeo reacción aquí en tu canal perla urbana te invito a que te suscribas a la plataforma de youtube me vayas a seguir en instagram activa esa campanita de tu like tu comentario y que vayas a seguir al artista que vamos a estar video reaccionando este vídeo y alguien nuevo alguien ya reconocido con su trayectoria con su género track drill reggaetón bien pegado bien puesto yo capone yo capone miren los trabajos de yo capone todos vídeos líricas sonido pero qué calidad que artistas o que no 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 otro nivel otras ligas y nada loco nada nada muchas bendiciones para yo capone muchos éxitos y buenas vibras de este lado vamos a reaccionar a ugati ya lo vemos siguiendo de hace tiempo el primer tema que escuché de yo capone fue en alta no 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 miento 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 el tema que yo escuché de yo capone fue el yo soy un trapperman ese trapperman lo escuché con una colaboración con jovi y vi un vídeo y me gustó y eso lo venía siguiendo lo venía siguiendo hasta que igual puede encontrar su plataforma de youtube y si hay algunos como ven algunos vídeos en este como es en esta plataforma y bueno no sé loco pero yo un capone es uno de los artistas que tiene a representar el crack y el drill en su género y la tiene yo capone la tiene mi brother así que muchos éxitos muchas bendiciones y vamos a escuchar y ha habido reaccionar a bugatti brindemos ese apoyo suscribiéndose también uno de los productores ya saben jairo 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 uno de los productores también que trabaja la música aquí en ecuador y del género track drink reggaetón romántico así que nada muchas bendiciones muchas bendiciones y éxito mi brother vamos a escuchar un poco del tema bugatti que creo que quiero que presten atención quiero que presten atención de la letra y el flow vaya y lléguenle al flow me está llamando quiere darme besos, pero no estamos enamores, solo quiero bajar el queso eres mi favorita mami ahí viene el coro, ahí viene el coro loco, ponte audífonos, ponte audífonos porque este coro está durísimo durísimo, durísimo, escuchen, escuchen esta es una parte de la que a mi me gusta, me encanta 25 mil en la cartera, ella me busca por que te irá afuera me lo mabe rico y hago una fera, ella sabe como lo hago, pero no lo hago con cualquiera ey, ey, eres mi favorita mami, uh, yeah me encanta como tu lo mueves bebe, que rico tu lo sabe hacer prendimos de lo subimos el nivel, mami brincamos como es que después de hoy no sabemos que pasa baby, yeah disfrutemos hoy unas veces en el aire, si quieres enrolarlo si quieres bebe traje las botellas rosé, detalles tenemos las cones, no te vires mejor, no falles me busco los míos, no dependes tanto de nadie no te escupemos cuantos somos de la calle, no hablamos de más, ven acá a los detalles falta que respeto, hay donde te hayes, yeah hay donde te hayes vamos la creepy bebe más arabes, soy su profesor, le doy clase en la clave, la mando a la casa después que ella acabe, soy el mejor la baby, eso ya lo sabe, yeah quiere estar conmigo rodando la nave, yeah ey, ey, yeah 25 mil en la cartera, ella me busca por que te irá afuera me lo mabe rico, ella es una fera ella sabe como lo hago, pero no lo hago por cualquiera, yeah ey, eres mi favorita mami, uh, yeah me encanta como tú lo mueves bebe, que rico tú lo sabe hacer prendimos de lo subimos el nivel, mami bríncame como es que después de hoy no sabemos que pasa baby, yeah disfrutemos hoy unas veces en el aire, si quieres enrolarlo si quieres beber traje la botella, hoy suelo verte, ma yo quiero que tú te capees hoy conmigo yo quiero tenerte calla, hueve, si no estás tío en la cama nos comemos y en la calle somos amigos siempre nos buscamos, ponemos a la hora, baby nos encontramos, voy de pueblo y ella va, desferragamos la mami siempre al final le gusta todo, lo caro me monto en la vuelta yo me mascarro, usted es miga suenan todo raro, por eso es que la mami quiere conmigo no pueden ser mis enemigos dos me llegan a los niveles, somos los duros, contamos los vecinos no busquen guerra porque no les conviene, no les conviene 25.000 en la cartera, ella me busca porque estoy afuera me lo mueve rico y hago una fiera ella sabe como lo hago pero no la busco cualquiera yeah, ey, eres mi favorita mami uh, yeah me encanta como tú lo mueves, bebé que rico tú lo sabes hacer prendimos de lo subimos el nivel éxtasis, éxtasis en mi oído hoy una rima potente lirica, versos, no, maleanteo gante, romántico otro nivel, otro nivel brother no, ese coro, ese coro está durísimo ese coro está durísimo vamos si quieres prender traje la botella y el rosé yeah ey motherfucker yeah diablo bueno mi gente vayan a brindar ese apoyo, suscribiéndose activándose campanita, dejando su like y nada, vayan a seguirme en instagram vayan a seguirme, vayan a seguirlo en instagram yo copone y nada, muchas bendiciones y se me cuida no, buena música, buenos temas nada, 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 loco otro nivel, otro nivel jeje 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 Gracias.